Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de confiabilidad de esta página de BBNB Como pueden ver, la persona que me mandó el video recargó un millón de pesos y en el cual estamos probando la confiabilidad de la aplicación pero lo que parece ser es que la aplicación siempre tira a hacerlo perder a uno o sea, aquí estamos doblando la plata en muchas oportunidades y en muchas jugadas repetidas y en todas se pierde, entonces lo que se puede observar en el video es que la aplicación no es confiable ya que el porcentaje de ganancia para las personas es muy bajito o sea, el juego siempre tira a ganar y aunque pareciera que el porcentaje es mayor para uno mostrando ahí 21 diamantes en contra de 4 minas, el juego por debajo siempre tira a ganar entonces la recomendación del día de hoy es que miren el video y analicen la situación para que no pierdan su plata, porque pues obviamente el dinero invertido lo perdemos nosotros ellos nunca pierden, listo, igual ahí queda el video para que lo analicen, para que lo miren igual cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios, yo estoy pendiente, listo porque llegamos a esta conclusión, porque usamos una táctica la cual era hacer la misma jugada y al momento de perderse, o sea sacar 4 diamantes y al momento de perderse duplicar la plata y seguir haciéndolo con 4 diamantes hasta recuperar y volver al dinero actual si uno lo hiciera de esa forma sería muy difícil perder, pero el juego llega a un momento, a un punto en el que te puede hacer perder entre 10 y 15 veces de seguidas entonces por eso llegamos a la conclusión de que el juego no es confiable porque siempre te va a poner a perder tú puedes ganar pequeñas cantidades pero no ganar